Los del PRIAN, pues ya son un solo partido, la verdad. Y lo que le queda al PRD, que ya la verdad es como si no existiera. Los del PRIAN, ahora traen el cuento, no sé si oyeron el debate de Clara. Bueno, que por cierto, felicidades a Clara por su debate. Ya viene el tercero y le va a volver a poner una revolcada ahí a los frianistas. Pero, fíjense, dicen, es que Claudia y Clara no se llevan bien. ¿Sí lo oyeron eso? ¿Lo han oído? Es parte de su campaña, imagínense, insidiosos. No solo somos amigas, Clara y su servidor, y también Evelin, sino que venimos luchando desde hace años. La mejor amistad es la que se da en la lucha por la democracia, por la justicia. Somos un equipo, y además somos el equipo ganador en la Ciudad de México, en la Venustiano Carranza, y en el país.